¿Ustedes hacen esta bonita canción? Yo para Antonio Soler Y para las terceras guapas Y llamaron a la enferma a las dueñas Y para la cocinera que está llenita Llenita de amor Lo que quisiera sinceramente Es tenerte entre mi brazo Para corrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De callarme pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Me estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora vas cayendo Nunca me dudas Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a la mente De la concepción Que ahora me impide Hasta la muerte Sin encontrarse Seré mi vida Este día Seré el más feliz Me... 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 Estoy sintiendo La gente está en la noche más que ahora va cayendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Por raramente, la extensión y la mentira se va a morir Sin encontrarte toda mi vida, te serías el más feliz